hasta cuando ninel con el corazón partido la separación de su hijo es inminente en el nuevo programa de espectáculos de primera mano de imagen tv mostraron el documento en el que medina expone las razones por las que pide la custodia del menor cuáles son estas hola mis amigos bienvenidos a un nuevo vídeo esto es el muro de la fama y yo soy claud bichmann híjole lamentablemente para ninel conde siguen siguen las cosas saliendo muy mal y está a punto el juez de dar una decisión permanente y definitiva en la cual podría ninel conde tener todas para perder y si lo pierde mis amigos no podría volver a ver a su hijo hasta que cumpla 18 años después de o sea imagínate está bien chiquitito más de 15 años para poder ver a su hijito eso es lo más triste que puede ser por una madre pero qué dijo giovanni cuáles son los argumentos que está usando para poder ganar esta batalla legal que desde hace mucho tiempo ha estado invadiéndolos y que obviamente ya están sumamente cansados que ninel conde incluso en su momento fue a pedir ayuda a andrés manuel lópez obrador se presentó en el palacio con una carta para él para que por favor lo ayudara a recuperar a su hijo carta que nunca llegó a manos de andrés manuel lópez obrador andrés manuel ni siquiera comentó nada al respecto ni ni la peló pues entonces es presidente no está para este caso y por otra parte pues giovanni dicen que tiene un político amigo influencias para poder ganar este caso y eso es lo que más le teme ninel conde giovanni dijo lo siguiente la acusa de que tiene una vida de excesos en virtud de que le gusta salir de fiesta y estar constantemente en lugares de diversión nocturna como bares y antros a altas horas de la noche esto es parte de lo que se lee en el documento en el mismo documento aseguran tener vídeos de la actriz bailando tomando licor y besándose con hombres a las 5 30 de la mañana lo cual podría ser muy fuerte pero bueno creo que la mayoría alguna vez tuvimos algunos papás no sé supongo que si tienes papás jóvenes varios en el mundo son mamás solteras mamás luchonas y y pues salen de fiesta no pero bueno al final también recordemos que ninel conde trabaja en bares o sea trabaja en bares más allá de ser solamente una fiesta pues es parte de su trabajo entonces tal vez eso le ayude pero quién sabe ninel conde subió una foto de su hijo es lo único que ha dicho al respecto y dijo dios cambiará todo a favor de nosotros hijito te amo y te extraño Giovanni sigue denunciando que tiene una vida de libertinaje y les da preferencia a sus amistades por encima de sus hijos al final pues obviamente sabemos que Giovanni a como se ve todo más allá de hacerlo por su hijo lo hace por el coraje que le tiene a ninel conde y como que la quiere fregar pues saben qué pasaría mis amigos si Giovanni está exagerando y está viendo solo por él y no por su hijo porque díganme que hijo no no quiere ver a su mamá o no quiere ver su papá un niño necesita a ambos no quiere a ambos entonces el daño que le haga ahorita la vida da muchas vueltas mis amigos y existe el karma y cuando sea consciente el niño y sea adulto y sepa lo que pasó y de verdad haya logrado alejarla de su madre por tantos años ahí sí va a haber odio pero de parte del niño a Giovanni y es muy probable que no lo perdone nunca a menos que lo envenenen tanto por tantos años que el niño ya no quiera volver a saber jamás de la mamá y no le crea nada de lo que diga wow qué triste historia espero que ninguno de ustedes se necesite en una posición así veremos qué pasa en la custodia y esperemos que el juez decida que ambos papá y mamá puedan estar cerca del niño por el niño y a la fregada Giovanni tú qué opinas de todo esto déjame tus comentarios dale like si te gustó la noticia no olvides suscribirte al canal aquí está el botoncito para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos esto es el muro de la fama